Bueno, pues una derrotadura por el resultado, muy abultado y bueno, nos tiene que hacer servir para mejorar y para corregir errores. Sí, totalmente, nos tiene que servir para corregir errores, pero eso no quita que a partir de mañana ya tengamos la mente en el partido de jueves, que es un partido importantísimo para el club y seguro que lo vamos a afrontar con totalmente garantías. Sí, esperemos sobre todo que sirva para sumar puntos. Al final hoy el gol es anecdótico después del resultado, pero sobre todo ojalá marque goles para que sirvan para sumar puntos.